Esto puede ser útil. ¿Qué dice? Era un comandante de Fedra o algo así. Ah, los lobos estaban ganando e intentaron escapar. ¿Cuántos serán si pudieron vencer al ejército? No se necesitan mucho si son tan crueles. Debemos tener cuidado. No hagamos estupideces. Bien, Jessie. ¿Qué es eso? Una lista antigua. No. 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 ¡Suscríbete al canal!